...una sanción, mirá... Ahora, le hicieron denuncia penal por esto, por este manejo de la deuda, hubo una ONG que se presentó, hizo la denuncia penal. Y le dijo, dijeron que era para una cosa, no está remunicada en esto, la consultora, porque voy a ser más preciso, intervino un banco, el Credit Suisse, y una consultora cabra la reja. El banco le inauguró, hizo todo. Esto es lo mismo que si ustedes agarran, hay 100.000 pesos para hacer un gran trabajo práctico. Entonces agarran a tres estudiantes que saben, le dicen, para un poquitito, vos te vas a llevar 50.000, con tres que trabajan, y vienen estos tres, mirá, ¿dijeron? No van a hacer nada, pero figura, y 50.000 para el otro. Bueno, esto es lo que hicieron. Un banco de trabajo, el Derechois, y caber que el presidente era un importante arturo, hermano duro de la Rural, que se llevó 6 millones de dólares. ¿Qué hizo? La organización de la misión, el que la hubo fue el otro. Esto tuvo una denuncia penal, está en trámite, no sé cuál va a ser el resultado, pero por qué se pisó ya el campo. Pero más allá de que sea o no sea, lo que vale es el voto en definitiva, y el conocimiento de esto, porque a mí lo que a veces me agravia es que este tipo de cosas, si se hicieran de otro lugar político, es que también se hacen de otro lugar político, es el patrimonio de alguien que se entretenía, o sea, sale tapa, no se escrapa, y esto, que es la verdad que es maldoso, ¿no? El pobre Mauricio no pudo hacer sustes. Yo cada vez que un periodista me dice, no le dejan hacer sustes, me lo daban con la vena que dijimos, no quiso hacer sustes, y que lo diga, porque la verdad, es mucho más legítimo decir, no queremos hacer sustes. A ver, y decidimos hacer Bicicentra, bueno, es una decisión que discutimos en ese lugar. Y ahora, no hay ninguna área, este año, no te las elecciones, porque no te las elecciones, pero en ese momento vieron un par de estaciones que la EVE ha inaugurado hace a los pocos meses que entró, y que también fueron con un destino de atrás. Y ahora, ustedes van a escuchar. que van a proponer una nueva línea de suste, ya ven manos, que se lo hacen los chinos. ¿No? La verdad es la ley. Los chinos, nueva línea de suste. Dicen, guárboles, una tasa de interés bajísima. Y la verdad es que la tasa es bajísima. No es el 12,5. Pero, ¿qué pasa? Si ustedes les hacen hacer una obra, dicen, bueno, esto es 50.000 y la tasa es del 10%. Pero vamos a hacer una cosa. Te cobro 150.000 y te hago tasa 1. Entonces, ellos venden que es una buena tasa, pero cuando uno se pone fijando que sale el kilómetro de suste, llave mano es el doble de lo que sale si se necesita de acá. Con una particularidad, se la dan a los chinos, y los chinos no vienen con sus empresas chinas en el subte. Contratan la empresa de acá. Y en Córdoba ya se hicieron. Y contrataron a dos empresas de acá. Una, un desarrollo. La otra, la empresa IEXA. Seguramente a ustedes la empresa IEXA no les debe decir nada. Es la misma empresa china, ¿eh? Que quiere traer la audición con el tecón o de tasa baja. La empresa IEXA. Ustedes la pueden googlear IEXA. era la empresa de Franco Macri. Ah, pero, pero, porque son muy mal pensados. Yo digo, no, no, Franco Macri la vendió. Ven, 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 la vendió ahora. Dicen, no, la vendió seis meses antes, cinco meses antes, que Mauricio fuera a elecciones en el 2007. Entonces dicen, bueno, pero así es más raro. Ustedes son muy mal pensados. Ah, ¿qué preguntó? ¿A quién la vendió? ¿A capitales italianos? No. ¿A capitales franceses? No. Al sobrino. No, no, a ver, posta. No, no, no. Calcaterra, un bledo. Calcaterra IEXA es el primo de Mauricio y sobrino de Franco. Entonces, los chinos vienen con regalitos. Cuando ustedes vean, el subte chino es un negocio chino. Pero le voy a dar otra referencia de la empresa IEXA. Ustedes van a escuchar que, a mí con razón no me suena el teléfono, no me suena el teléfono, no me suena el teléfono, en silencio. Uf. La obra más cara que se está haciendo hoy, en la Universidad de Buenos Aires, es la obra bajo el malo largo. Bajo la fuente justo, ¿no? En el malo largo, a la luz un lado bajo la fuente justo. Que, como se me hace inundable, ustedes lo escuchan a Mauricio decir, esta es la obra más importante con la tecnología de cuentas, porque no se usan las tuneleras, esta que se mete con un sacacorcho y saca tierra. Y la verdad que es la mejor tecnología. Entonces, el bueno de Mauricio dice, ¿qué estamos haciendo ahora contra inundaciones? Fenomenal, con la mejor tecnología del mundo, las tuneleras que le pusimos nombre, las pintamos de marrilla. Y yo le digo, mierda, qué laburo que está haciendo con Mauricio. Estas, esos tres pueden preguntar, perdón, ¿y esta obra cuándo se decidió? Ah, 2004, parece. Ah, 2004. Bueno, bueno, bueno. Pero la están pagando ustedes. Bueno, la pagan el banco mundial porque es un crédito, una tasa muy conveniente. Ah, muy bien. ¿Ustedes consiguieron el crédito? No, en el 2005. Ah, entonces. Se decidió en el 2004 y se financia en el 2005. Bueno, Mauricio decidió el uso de las tuneleras. La gran tecnología está. Se decidió en el 2004 y no se las tuneleras. La decidimos en mi despacho. Bueno, ¿la licitó Mauricio? No. Se licitó antes. Bueno, bueno, bueno. Después de la licitación firmó el contrato. Mauricio no. No. Cuando él se sentó, ya estaba. Definido el proyecto, licitado, financiado por el Banco Mundial y contratado. Cualquiera de ustedes se sentaba ahí y lo único que tenía que decir fue un gran doctor lo que había hecho. O sea, pero sin embargo, él lo pone como el gran éxito de su gestión cuando él era presidente de Boca, cuando se decidió las tuneleras. Pero el dato venía en otra situación. ¿Por qué enganché con IEX? Porque cuando se hace la licitación, y a mí me da la institución y la empresa que había llegado primero era Aguela, una empresa italiana, la verdad que muy buena, no le firman el contrato a Aguela. No se lo firman. Entonces, ¿qué hacen? Le dicen, señores, solamente le firman el contrato si ustedes se asocian con otra empresa, 180 millones de dólares la hora. Pero si nosotros nos presentamos a la licitación, nos la bancamos solo, está en contacto. Bueno, díganos, bueno, vamos a arreglar, pero es que empresa no tenemos que asociar. ¿Saben qué empresa se asoció con ella? IEX. Muy bien, IEX. O sea, que la empresa que no es de Franco Acre, pero que casualmente es del primo de Mauricio está asociada a la empresa que tiene la obra más importante en la ciudad de Buenos Aires de 180 millones de dólares. No, un dato de color, nomás, que esto tampoco suele saberse y no parece particular. Y ahora sí, la última. me quedé solgada a Manu que es el proyecto digamos, de las pereleras, de lo que tiene que ver con el río, ¿no? El arroyo abandonado. El arroyo abandonado viene de provincia y ¿qué era un arroyo como todos los arroyos? ¿Este fue eso? No, no. Es que estaba sobre superficie, se inundaba y ocupaba el pasto, la tierra, volvía. Ahora, después nosotros le construimos edificios al lado y lo tapamos. Entonces, cuando viene con mucha lluvia, sea de provincia o aquí mismo, crece, crece y ahí se inunda, pero ahora se inunda las casas. Entonces, era necesario definir una obra y la verdad que yo no sabía qué programas había que hacer. Se le encargó porque durante tres años estuvieron trabajando con consultoras, etcétera, para que definieran qué obra en esa y en todas las circunstancias era necesario para mejorar la capacidad respecto a las lluvias. Y en el caso del abandonado, dijeron, miren, la mejor obra es un túnel corto y un túnel largo, que eran dos conductos a 20 metros de profundidad de 7 metros de diámetro, uno que va de Niceto Vega hasta el río y el otro de Cuenca, en Villa del Parque, Cuenca y Juan de Justo, al río, uno de 5 kilómetros y el otro de 10. y entonces el agua en lugar de salir a la superficie sale a esos conductos y son tres conductos los que llevan el agua al río, con lo cual se necesitan también cañerías para absorber el agua que cae porque si no, no hay suficiente brenaz, etcétera, todo, y esto es lo que definieron esa consultora y eso fue lo que se licitó y yo fui al Banco Mundial a Washington cuando me dieron el crédito y esto es un crédito. Y a eso quería llegar porque es algo que supuestamente por toda la propaganda que hay alrededor, inclusive me estoy muy asombrada en eso, no es un proyecto suyo de Macri, no es un proyecto de Macri. No, no, a ver, le voy a contar total, pero aparte es así porque si yo les dijera otra cosa distinta ustedes podrían este... mire, yo tengo una nota, yo tengo una página www.anibalibarra.org.ar entre las notas está una sobre el tema del abandonado, ¿dónde está? Si yo les dijeron esto, porque no fue en el 2005 que se obtuvo el financiamiento, cuando vienen me dicen mira, el mejor sistema son las tuneleras que vienen a mi oficina. ¿Tuneleras? ¿Qué son las tuneleras? Yo, aprendo, máquina saca cocha, que saca la tierra que lo utiliza en Europa para hacer tuneleras subtenciones la mejor tecnología. Bueno, si es la mejor acumular, y acá la verdad que no hay ningún experto, pero los obligamos a asociarse con empresas nacionales y va a venir una internacional. Bueno, me vienen a contestar las empresas nacionales porque dicen no, nosotros que usamos tuneleras y yo digo bien, los vamos a obligar a los internacionales a que se asocien con algunos de ustedes para que ustedes también participen. bueno, entonces, yo viajé, ustedes saben quién es el ministro del espacio público del gobierno Macri? Uno que era a ser candidato al ICE jefe y no fue en el final. Diego Santillita. Bueno, cuando fui a Washington, al Banco Mundial, para el crédito, viajé con gente de la oposición, en aquel entonces yo era el oficial y cuando ellos hacían la oposición para mostrar que era un tema de política de Estado, que no era de Ibarra, sino que había todo en un aspecto político que quería que esa obra se hiciera. Entonces viajé con dos de las oposiciones, uno de ellos era Santilli, que hoy es ministro, y viajamos a Washington, estuvimos con el Banco Mundial que nos decide otorgar ese crédito. Entonces, con el crédito y con el apoyo a la legislatura que yo le hice votar en la legislatura, hicimos el proceso de licitación. Entonces, habíamos definido la tecnología, las tuneleras, todo, y sí, debo decir que la licitación se terminó cuando yo no estaba, porque me restituyeron antes y el contrato se firmó durante la época de Terraman antes de que llegara Macri, pero todo estaba firmado antes de que llegara Macri. Entonces, cuando ellos reciben las tuneleras, digo, ¡ah! las tuneleras, le ponen las pintas de amarillo, le ponen nombre, está bien, ese show, y mandan en los AVE y de atrás la mejor obra de las inundaciones y yo digo, pero, por lo menos dijera, porque está bien, las obras se hacen entre distintos gobiernos. Pero era tal el desconocimiento, termino con esto, de esta obra, que tenía financiamiento del Banco Mundial, que cuando Macri llega al gobierno, lo primero que hace es decir, quiero endeudarme para hacer obras. Y entonces, manda una propuesta de endeudamiento y manda un catálogo de obras que iba a pagar con ese endeudamiento. ¿Saben entre las obras cuál puso? No de lo ha ganado. Manda, entonces, pero si ya está financiada, tiene un crédito del Banco Mundial, entonces le avisa a Mauricio, esta obra que vos estás queriendo endeudarte para pagarla, ya está financiada. O sea, no solo él no hizo nada hasta cuando llegó, sino que además ni sabía que esa obra tenía financiamiento y quiso endeudarse para financiarse entonces corrigieron ese rector y mandaron otra obra. Pero ese es el conocimiento, digo, que podría llegar a más. Había tres pozos de ataque en la deudarse bocadura del maldonado en la deudarse del río y Macri decidió hacer un solo pozo de ataque, modificó el proyecto. Estos se ganaban cinco meses en toda la obra, que era una obra de tres, cuatro años, pero más cinco meses la verdad que era mucho, pero se pagaban 20 millones de dólares más a la empresa y exacto y que tal. Entonces, 20 millones de dólares más al del Banco Mundial que aprobó eso lo echaron porque consideraban que era innecesario y cambiadoso. y esta es la gran obra de este gobierno. Me siento, que hace, estamos haciendo la obra, están sentados y controlando que otros la eran, está bien, está barbado, pero hasta la paga el Banco Mundial. digo, porque la verdad que es bueno para un gobierno decir esto es una constituidad, es una obra y nos enaltece a todos. Sería bueno, ¿no? No que queramos, pero la verdad es que a veces uno siente también ganas de explicar estas cosas porque sienten una suerte de injusticia, ¿no? Por la información que llega también, del modo en que llega la información. es así, es así, pero bueno. Bueno, estamos, yo les agradezco, es más, si se iban a quedar hasta las nueve, se me quitan. Ah, porque sí, después, bueno, un recreo de ley ahora tiene el trabajo. Gracias, y más la noticia de magos y personal, pero no, podría decirle la situación personal, pero no, es chiquitita. Me están esperando para bañar a la gorda por eso. Cierto, se está podiendo por eso, pero bueno, yo les agradezco, a todos, a todas, traté de expresarles mi pensamiento, yo que je, me lo veo cinco, unos y cuatro meses y es muy complicado estar en ese sillón, uno a veces se equivoca, a veces acierta y por eso yo también cuando en la crítica no me olvido que yo estuve centrado y por eso como le dije, yo no le pediría a Macri que resuelva en una gestión en déficit habitacional o que urbanice la milla de emergencia en una gestión laboral, sería irresponsable de esa necesidad. Ahora, sí, se puede gobernar de otra manera, con otros objetivos, con otra política, eso es lo que intentamos hacer nosotros, en algunos casos con más éxito, en otros no, y bueno, esto es lo que de alguna manera proponemos en otro siglo y bueno, nada, queda abierto, por supuesto, el pensamiento, la reflexión, la que tengo a ustedes y les agradezco por las preguntas y por la presencia que vale mucho. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.